Luego que en las próximas horas el líder de Alianza para el Progreso César Acuña Peralta oficializará su precandidatura a la presidencia de la República, el responsable político de dicha agrupación en Lambayeque, Guillermo Segura, enfatizó en que es una nueva opción debido a que la población ya está cansada de los políticos tradicionales. Los candidatos no son nada nuevo, son los mismos que han gobernado los últimos 30 años y que son los responsables de que el Perú encuentre la situación en la que se encuentre y por lo tanto la candidatura de César Acuña representa esa nueva opción, esa nueva alternativa que tienen los peruanos en el menú electoral del próximo año. Segura Díaz recalcó que él también exalcalde de Trujillo no es un improvisado en política nacional ya que ha venido trabajando de forma progresiva. Dos veces alcalde de la ciudad de Trujillo y actual gobernador de la región La Libertad, lo cual lo convierte a él no en un político ni outsider ni menos un político improvisado. Respecto a las encuestas resaltó la importancia de estos sondeos y que el líder de APP irá escalando y desplazará a los candidatos tradicionales del APRA y el Fujimorismo vinculados con presuntos actos de corrupción. Que César Acuña ya está en un cuarto lugar pronto a dejar en ese lugar a Alan García y él pasar a un tercer lugar que creo lo convierte en la carta fija para los peruanos. Este 7 de octubre César Acuña Peralta renunciará al cargo de gobernador de la región La Libertad para poder participar en las elecciones presidenciales de abril próximo.